Un atentado al medio ambiente se registra en el Parque Industrial de Río Seco del Distrito de Cerro Colorado. Hace más de tres semanas, pobladores de este sector, además de los canteros que trabajan extrayendo el sillar, soportan los olores repugnantes de estas aguas residuales procedentes de las curtiembres. Estamos viendo de que tres semanas ya está viniendo esta agua, por lo que ha caído la lluvia, se ha tapado el bosón de allá arriba. Entonces, ahora está viniendo y nadie quiere saber nada de esto. Este le pertenece a los que hacen, a los del contembre arriba, los cohereros. Esa agua viene por acá. Acá pasa, entra la sesión de sillar y luego pasa a los que donde están haciendo sillar, por ahí, entonces todos los afecta, nadie dice nada. Para los canteros de Añazguaico, sector del Púlpito, ubicados en el distrito de la cuna del sillar, este atentado contra el medio ambiente no es novedad. Según Sixto Jacobo, esta problemática lo viven hace más de cinco años. Y nos preguntamos, ¿tenemos autoridades que hagan cumplir las leyes? La ciudad nos obliga a trabajar así en estas condiciones, porque la verdad es que ya estamos contaminando varios años, ya como seis años, siete años estamos así. Estas aguas vienen de las cortinas del parque industrial. Entonces, hemos hecho reclamos y reclamos nunca, hasta hemos presentado denuncias a la región, tanto al Consejo Municipal de Cerro Colorado, nada, nunca nos han hecho caso. Hay días viene como una cosa de 100 litros, hay días viene como una cosa de 50, menos de 30 litros por segundo, no calma, es día y noche. Es tarde y mañana, es así, todos los días. Estas peligrosas aguas estarían contaminando no solo nuestro único afluente, el río Chile, sino también grandes extensiones de tierras agrícolas, debido a que constantemente trabajadores del sector de San Camilo y La Joya han llegado a reclamar a las autoridades, pero hasta ahora, nada. ¿Existe el fiscal del medio ambiente? La Joya han venido también así a reclamar de esas aguas que llegan al río Chile y después se pasan a La Joya, a la agricultura, como se dice, a los riegos que van a San Camilo, a La Joya, a San José, todo eso. Entonces, de manera, nunca le han hecho caso, parece que han hecho reclamo también, tanto de Uchumayo han venido. Varios grupos han venido así a hacer reclamo, incluso así la prensa de hablada ha venido, el radial, todo eso, pero nunca lo han hecho nada. No quisimos quedarnos con la curiosidad y decidimos buscar el origen de este problema, y lo hallamos. Resulta que el gobierno regional de Arequipa, en el periodo de Daniel Vera Bayón, edificó esta laguna de oxidación con el dinero de todos los arequipeños. Pero, ¿qué creen? Esta obra no funciona. ¿Por qué? Nosotros estamos abocados a solucionar este problema porque, como lo hemos manifestado al gobierno regional, esto también es un atraso para Arequipa porque está creando una mala imagen a la ruta turística de Sillar. Nosotros estamos ya exigiendo al gobierno regional, a la doctora Yamila Osorio, para que ya dé cumplimiento al convenio que hemos suscrito con el gobierno regional, para que se ejecute esta planta de tratamiento y pueda, este problema de la contaminación ambiental de la carrera de la Hinajoica, pues se pueda solucionar. Según el gerente de la Asociación de Empresarios del Parque Industrial de Río Seco, quien tiene que solucionar este problema es el gobierno regional. Sin embargo, los industriales siguen contaminando. ¿Y nuestras autoridades dónde están? La laguna lo construyó el gobierno regional para que ahí se depositaran las aguas residuales del Parque Industrial de Río Seco. ¿Qué presidente? ¿Daniel Vera? En el tiempo del ingeniero Daniel Vera fue el que construyó esas pozas. Esas pozas, en el transcurrir de unos 4 o 5 años, se llegaron a llenar esas pozas y prácticamente colapsaron. Entonces, el mismo gobierno regional tuvo que desviar las aguas hervidas a la quebrada de Hinajoica. La burocracia en nuestro país es realmente un problema. Hasta hoy no existe el perfil técnico para dar solución a este problema. El llamado, el llamado a solucionar este problema es el gobierno regional. ¿Por qué? Porque cuando especialmente las curtiembres que se reubicaron del centro de la ciudad a este parque industrial, el compromiso era de que tenían que darnos las condiciones adecuadas para que podamos funcionar. Entonces, el gobierno regional tenía que construir una planta de tratamiento. Una planta de tratamiento para que puedan tratar estas aguas. Entonces, no lo hizo, no cumplió con ese objetivo. Solamente hizo las dos pozas que sin ningún tratamiento y que esas pozas actualmente puedan colapsar y no están siendo utilizadas. El año pasado, en el mes de agosto, el Ministerio de Cultura declaró Patrimonio Cultural de la Nación, los saberes y técnicas de extracción y labrado de sillar en nuestra ciudad de Arequipa. Declaración que se fue al tacho al saber que nuestros canteros se exponen al trabajar en estas condiciones. En esta parte, hasta Uchumay, laboramos como una cosa de 50 a 60 trabajadores. Claro, por mi parte y por parte de todos los trabajadores, sería que nos corten estas aguas turbiales, porque la verdad cosas nos contaminan, nos ha dado neumonía y todo incluso. Incluso yo mismo estoy ahorita con las recetas médicas.